Gracias, gracias, buenos días, el licenciado Ramón Matute, es un placer saludarle a esta hora de la mañana desde la ciudad de Puerto de la Ceiba. Pues sí, lamentablemente, este joven, este jovencito de apenas 14 años, mientras realizaba labores en la parte montañosa, en el sector de Iriona, en el departamento de Colón, específicamente en una zona conocida como Limoncito, fue, pues, mordido, fue atacado por estas temibles serpientes, estas muy conocidas serpientes, quienes ya tienen antecedentes grandes en el país por haberle, haber matado a varias personas por mordedura, esta es la temible y conocida como barba amarilla, este tipo de especie es muy, pero muy venenosa, licenciado, y ataca a las personas muchas veces sin que las personas, pues, tengan que atacarlas primero a ellas, simplemente están molestas por otra razón y de repente pelean con otros animales y cuando pasa un ser humano, pues, es atacado y lamentablemente mueren. Esto y más es lo que le presentamos a continuación en la Patrulla TN5. Lamentablemente una serpiente muerde a un niño y este muere, y es que en el municipio de Iriona, en el departamento de Colón, se reporta la muerte de un adolescente a causa de una mordedura de serpiente tipo barba amarilla, así lo manifestaron los vecinos de la comunidad de Limoncito, quienes juntamente con sus familiares hicieron esfuerzos por salvarle la vida, pero fue inútil, la víctima respondía el nombre de Cristian Noel Díaz de 14 años de edad.